En este video voy a hablar sobre los colchones de espuma de memoria Nectar y por qué son uno de los mejores para prevenir dolores de espalda. Hola amigos, soy el Dr. Guevary y en este video vamos a hablar de los colchones para la espalda. Especialmente este colchón es hecho por una compañía que se llama Nectar y es un colchón de espuma con memoria que es bueno para las personas que sufren de dolor de espalda y también para las que quieren prevenir dolor de espalda porque tiene dos propiedades importantes para nuestro cuerpo. Número uno, soporte y número dos, comodidad. El soporte es muy importante porque quiere un colchón que le soporte la columna correctamente. No quiere un colchón que sea muy suave, donde la columna se va a doblar mucho o un colchón muy duro donde le esté empujando mucho la columna o poniendo mucha presión a diferentes partes del cuerpo. Si usted es una persona que duerme en su espalda necesita un colchón con buen soporte pero al mismo tiempo que sea suave para que le dé soporte y comodidad a las curvas de la columna. Si duerme de lado o en un costado es importante que el colchón sea suave para que le dé soporte a los hombros y las caderas. Y si duerme de estómago es importante que el colchón sea firme para que le dé soporte a la columna y que no se doble mucho al tiempo de estar boca abajo. Algo muy importante de este colchón es que tiene cinco capas. La capa de encima ayuda a controlar la temperatura. La capa respira y ayuda a circular el aire así que lo ayuda a mantenerse sin calor mientras duerme. Lo bueno de esta cama también es que echa de una espuma de memoria con una densidad intermedia pero al mismo tiempo firme y adaptable y de esa forma cuando se está moviendo en la noche va a tener soporte en su columna en cualquier posición en que esté durmiendo. Otra cosa buena de esta compañía es que le dan una garantiza de por vida. Si el colchón tiene defectos, le puede contactar a la compañía y le van a mandar uno nuevo. Otra cosa que es buena de esta compañía es que puede comprar el colchón, lo puede probar por un año completo. Si no le gusta en el año, entonces le puede regresar el colchón a la compañía y le reembolsan su dinero. Si está buscando un colchón para ayudarle con su dolor de espalda o para prevenir dolores de espalda, le recomiendo este colchón Nectar. También si visitan su página, voy a dejarle el enlace aquí, también en la descripción del video. El enlace es drjosegavarra.com barra colchón. Si van a ese enlace, les van a dar un descuento de $125. También les van a dar dos almohadas completamente gratis. Y también el envío va a ser gratis. El envío gratis se lo dan solamente en los Estados Unidos. Ahora, si van a su página, también pueden usar el código de descuento DRG125 y le van a dar ese mismo descuento. Espero que la información en este video les haya gustado. Si les gustó, denle al pulgar. No se olviden tampoco de dejarme comentarios o preguntas abajo y no se olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan los últimos videos. Gracias y tenga buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!